Están buscando bajar la punibilidad de los menores a 14 años. Hay estadísticas que dicen que los cometidos, los asaltos o crímenes cometidos por menores de 14 años son estadísticamente ínfimos. Lo que están haciendo es una locura. Yo pido que piensen en el momento que los diputados y los senadores van a desear hacer estas cosas porque no corresponden. Los menores, los muchachos no nacen malos. Tienen que ver, el Estado no puede ser penal antes que social. Tiene que socializar primero y luego pensar penalmente en una criatura. Bueno, eso era todo lo que quería decirles.